Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. La verdad que tenemos un partido muy importante en dos días más. Bueno, la verdad que todos los partidos son demasiado importantes. Seguimos ahí dentro de los cuatro primeros. En estas cinco fechas creo que ha sido un balance muy positivo. Obviamente tuvimos un pequeño desliz en estas dos fechas, pero nada, a seguir en la misma senda. Sabemos que, como te digo, es un partido muy complicado y vamos a jugar como hemos jugado todos los partidos. Toluca es un equipo grande dentro de México y vamos a salir a buscar los resultados en cualquier cancha. Mira, yo pienso que siempre voy, me gusta ir poco a poco, tomarme las cosas con calma. Siento que por ahí me ha tocado jugar todos los minutos, todos los partidos y me esfuerzo al 100, sacrifico por ahí uno en esa posición trata de hasta sacrificar el físico por ahí, como se dice, para poder obtener buenos resultados y mi trabajo lo hago de buena manera. Y nada, o sea, siempre dando el 100 en todos los partidos. Cuando hay una competencia sana y muy buena, por ahí el grupo se fortalece más y aumenta todo, la verdad. Así que eso es lo importante, eso es lo bueno, que hay un buen grupo, que todos remamos para el mismo lado. Y nada, queda un montón de campeonatos todavía y poder estar en los primeros lugares siempre. Creo que lo dije desde un momento cuando llegué, como institución grande siempre hay que mantenerse dentro de los ocho primeros lugares. Ahora obviamente por el tema de la pandemia califican 12 y van al repechaje, pero siempre estar dentro de los primeros lugares. Creo que hasta el momento las primeras cinco fechas lo hemos logrado y mantener la línea a no desesperarse y a mantenerse fuerte como grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.